Susana, Sara, bienvenidas. Bueno, Susana, cuéntanos un poco sobre ti. Soy de Granada, trabajo con niños. Yo siempre me he notado mucha caída del pelo. Sí que recuerdo que después de los embarazos o a raíz de ellos, la caída aumentó. La suerte que tengo es que tengo una caída muy abundante, pero me sale pelo. No me quedan calvas ni tengo muy poco pelo, pero bueno. Me afecta el pensar que en un futuro pueda tener calvas o pueda quedarme con muy poco pelo o que el pelo ya no me salga. Cuando te lavas el pelo es cuando te sientes más estresada, porque cuando ves que tu pelo se va, entonces dices, si no me lo toco, si no me froto, si no me cepillo, puede ser que pierdas menos. ¿Has tratado este tema con algún especialista alguna vez? He ido al dermatólogo, me mandó una analítica, me recetó hierro porque lo tenía bajito y un champú. Pero el tema champú para mí es un poco complicado porque los champús para la caída del pelo secan muchísimo el cuero cabelludo. Yo tengo el pelo muy seco, entonces me lavo con esos champús y el pelo se me queda seco, sequísimo, se me queda muy mal. Porque claro, yo ya me tengo que tintar todos los meses por las canas y los tintes también secan mucho el pelo, lo estropean. Supongo que no ayudan al problema que yo tengo. Claro, nuestra dermatóloga, Sara, podría arrojar luz sobre este asunto, ¿no? Porque al final, ¿sí es posible que la utilización de tintes, etcétera, pueda estar influyendo en este problema? En realidad no. ¿No? O sea, el tinte... No, es una sorpresa, ¿no? A ver, los tintes lo que hacen es que dañan el cabello, pero donde está el problema de la alopecia es en la raíz del pelo. Está más de 3 milímetros, o sea, o 4 incluso. Entonces cuando nosotros aplicamos un tinte no va a afectar a la caída. Lo que sí que es verdad es que empobrece el aspecto del pelo, ¿vale? Porque daña la cutícula para hacer su efecto, entonces ese cabello hay que cuidarlo muchísimo más. O sea, de forma fisiológica se nos caen 100 cabellos al día o más. 100 cabellos son muchos, en los hombres pues no se nota mucho porque al final la mayoría tienen el pelo corto, pero en las mujeres que tenemos el pelo largo es mucho más evidente. ¿Qué le recomendarías entonces? ¿Qué paso debería dar ahora? Yo volvería al dermatólogo, en primer lugar. Y por la edad que tienes ahora, como nos va a pasar a muchas mujeres, vas a empezar a notar que el pelo se empobrece. Juntos, sí. ¿Vale? Que cada vez es más finito. Lo he notado ya. Y que te ves menos en cirés. Sí, la raya se nota cada vez más ancha. Exacto. Entonces sí que hay productos que se pueden utilizar, sobre todo en pelos que ya están un poco maltratados por los tintes o que tienen dermatitis, se toleran muy bien. Que aquí encontraríamos, por ejemplo, la Nafase Shampoo de Ducray. Que los componentes que llevan son muy respetuosos con la fibra capilar, pero también ayudan un poco a mantener limpio el cuero cabelludo. Y luego, por supuesto, se puede complementar con suplementos orales, que siguiendo en la misma línea, pues tendríamos el Anacaps Progressive, que ayudan un poco siempre y cuando estés haciendo el tratamiento farmacológico, si es que lo necesitas. ¿Los tratamientos los tienen que recomendar? ¿Cómo se hace eso? Lo tiene que prescribir siempre un dermatólogo porque son fármacos. Y de hecho, muchas veces lo que hacemos es adaptar la dosis. Hay que individualizar un poco, hay como unos protocolos en que se va subiendo. Empezamos por aquí, si en seis meses no has mejorado, te voy a subir la dosis, si no, te añado otra cosa. Claro, yo no he hecho nada de eso. Pues bueno, mira, aún tienes mucho camino por recorrer. Por lo menos, claro, sí, pero sabiéndolo. Sí, sí, hay cosas que hacer y probablemente en tu caso lo que verías es que se te estabiliza la caída. Cuando pasa un año en que ves que se te cae el pelo o cuando directamente ves que te está quedando muy poca densidad en el cuero cabelludo, entonces ahí hay que ir al dermatólogo. ¿Por qué hay que diagnosticarlo? Porque en muchos casos nos vamos a beneficiar de empezar el tratamiento desde el primer momento. A veces hay que hacer tratamiento farmacológico y porque lo que queremos conseguir es parar, revertir un poco y sobre todo mantener el cabello que nos toca tener. Pues aparte del tratamiento farmacológico, podríamos recomendar, por ejemplo, un champú que se adapte tanto al estado de tu cabello como al de tu cuero cabelludo, que nos has comentado que era seco. Sé que no me es, sé que. Anafase Champú, que incluye betaína y glicerina, que eso te permite tener el cuero cabelludo sano y evita que se reseque. Y también el cabello, que encima si llevas tintes, pues te ayudará también a mantenerlo más bonito. Y luego, por otro lado, Anacaps Progressive, que incluye biotina, selenio, hierro, zinc y además sabemos que el hierro, la falta de hierro o la falta de depósitos, ayudan a ciertos tipos de alopecia a que vayan progresando. ¿Qué le dirías a una mujer que te explica que está sufriendo un problema de caída capilar? Pues después de toda la información que ha dado ella, lo que le diría es que no dé vueltas, que no pruebe tratamientos por probar como he hecho yo, porque es una pérdida de tiempo, de dinero también y al final no le va a dar resultados. Es que acude a un especialista que seguramente le van a hacer un diagnóstico, como ella ha dicho, más personal y más acertado. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias.